El director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Diego Cornejo, criticó el fallo en contra de Diario El Universo. Asegura que no existe justificación para el dictamen. Advierte que la amenaza de la censura previa rondará las redacciones de los medios, pues no querrán afrontar demandas similares a las del universo. Esta es una sentencia insólita, inesperada, que no tiene justificación jurídica, histórica, legal, porque se sustenta en toda una serie de procedimientos viciados, porque ha extendido la responsabilidad del periodista a una persona jurídica, el universo. Las personas jurídicas no pueden cometer delitos de opinión, ni agravios, ni injurias, ni calumnias. Y luego extiende a los responsables de ese periódico, a los directores de ese periódico, con una característica que no ha existido en nuestro derecho penal, que es esto de autores coadyuvantes de un delito.